¿Qué opinas de la educación sexual en adolescentes? La educación que se debe dar a todos los adolescentes, ya que hoy día los adolescentes cometen los errores porque no están orientados a las personas correctas. Sin embargo, buscan consejos de su voluntad y la verdad es que ellos tienen la misma madurez por el mismo nivel y no llegan a nada bueno. ¿Y tú estás de acuerdo con que sea educación sexual en una escuela? Sí. ¿Por qué? Ya que, como dijo mi compañera, aparte de que buscan información por fuera, tienen que entender que se dan muchos embarazos dentro de lo que es la escuela y son los deseados. Y tienen un camino que se trunca desde un inicio en vez de pensar en toda la vida que tienen por delante. Hoy en día es una necesidad. ¿Por qué? Siento que no es un riesgo porque es algo, como ya había mencionado, es algo que se está viendo en la sociedad. Es algo que se está viviendo. Los niños de hoy en día son muy inteligentes, desde pequeños saben muchas cosas y creo que es un tema que se debe de tocar tanto en la familia y de promover también en la enseñanza, se debe de promover en los colegios. Y creo que en la escuela sí se debe de tocar también este aspecto porque yo soy un joven y pienso de que aprendí mucho en lo que es la calle. ¿Estás de acuerdo en que sea educación sexual a los adolescentes y a los colegios? Claro que sí. No es suficiente con la educación que se está hablando actualmente y lo que le dan los papás. Tampoco es lo mejor. Tiene que ser complementado, tanto en las escuelas como en la educación que le den los padres en el hogar. ¿Opinas que la educación sexual es un riesgo o una necesidad? Una necesidad. Porque para nada un riesgo. Todo lo contrario. Si educamos a nuestros jóvenes, ellos van a saber a qué atenerse cuando tengan sus primeras relaciones sexuales y cuando tengan sus primeros novios, etc. Saben qué enfermedad pueden encontrar por ahí, cuáles son todos los riesgos que pueden tener en el futuro. Así que sí, es necesario. Como habrán notado, todos los entrevistados están de acuerdo en que se debe dar educación sexual en los colegios y que esta educación también debe seguir en casa por parte de los padres. La mayoría están de acuerdo en que la educación sexual es una necesidad más que un riesgo. Por nuestra parte, opinamos que definitivamente la educación sexual es necesaria tanto en colegios como en el hogar, además de que también es una necesidad más que un riesgo. ¿Qué opinan ustedes? Somos estudiantes de la Facultad de Medicina en pro de la educación sexual para los adolescentes. Gracias.